Porque hoy Señor rebosa nuestro corazón Porque eres el más hermoso de todo el universo Porque eres tan perfecto que queremos declararte nuestro amor Porque tú eres refugio eterno, manantial y roca de nuestra salvación Quiero declararte mi amor Quiero entrar Señor en tu presencia Tu amor me llena de alegría Me llena más de fortaleza bien tempero Me voy sobre mi cabeza Y Señor no hay nadie igual que tú Con tu amor poder y gran ternura Quiero contemplar tu hermosura Tu encanto brosque aquí en mis labios Quiero enamorarte más, mucho más de ti Dame, dame, dame más de tu amor Quédame Señor Con tu santo espíritu Afirmarás mi corazón Cristo eres tú mi roca, fuente y manantial de amor Hoy quiero beber de ti Mi vida eres tú Mi vida eres tú En tu gloria hielo yo estoy, poderoso y fuerte con tu amor, cantaré y cruzaré, alabaré y exaltaré, tu hermoso nombre, Señor, hasta que vengas tú, mi Señor, no hay nadie igual que tú, con tu amor, poder y gran ternura, quiero contemplar tu hermosura, tu hermoso nombre, aquí en mis labios quiero enamorarme más, mucho más de ti, dame, dame, dame más de tu amor, lléname, Señor, con tu santo Espíritu, afirmarás mi corazón, Cristo eres tú, mi roca, fuente y manancial de amor, hoy quiero verte en ti, mi vida eres tú. Dame, dame, dame más de tu amor, lléname, Señor, con tu santo Espíritu, afirmarás mi corazón, Cristo eres tú, mi roca, fuente y manancial de amor, hoy quiero verte en ti, mi vida eres tú. La 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 la… La 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 Y a topo ni shiru shiru Y a topo ni shiru la mele Y a topo ni shiru 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 la mele Si te ne svebo yo Y a topo ni shiru shiru Y a topo ni shiru la mele Y a topo ni shiru 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 la mele Si te ne svebo yo Y a topo ni shiru 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 la mele Shiru 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 la mele Y a topo ni shiru shiru la mele Shiru 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 la mele La 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 Y ahora los hijos le cantan al Rey Y ahora tus hijos te cantamos, te cantamos Gran Rey Con magnífica gloria Y ahora los hijos cantan y cantan Y ahora los hijos te cantamos, te cantamos Gran Rey Y ahora tus hijos te cantamos, te cantamos Gran Rey Con magnífica gloria Y ahora tus hijos te cantamos, te cantamos Gran Rey Proclamamos Jesús Gracias Señor por este tiempo que nos permites adorarte Señor en espíritu y en verdad Dios de la gloria, te pedimos en este momento puedas mostrarnos a través de tu Espíritu Santo Aquello que vamos a entregarte Señor para el sustento de tu obra Guíanos Señor, muéstranos En el nombre de Jesús te pedimos Quédate a solas con el Señor en los instantes, amén Escucha la voz del Señor en tu interior Y así rápidamente Saca en una mano tu ofrenda y en la otra tu diezmo Y levanta tus manos en alto, amén Levanta tus manos en alto Y dile Señor Señor, esto que tengo en mis manos esta ofrenda, este diezmo Te entrego Señor con todo mi corazón Gracias te doy Y multiplicado está por millares de miles En el nombre de Jesús Amén y Amén Alabemos al Señor Pueden pasar Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La mesa está madura Escuércate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Y en la tierra de su gloria se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Y en la tierra de su gloria se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y en la tierra de su gloria se cubrirá Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren al mar Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren al mar Aplauden al Señor Amada familia, muy buenas noches Vamos a abrir nuestras Biblias En el libro del profeta Isaías Capítulo 40 Versos 6 al 8 Isaías capítulo 40 Versos 6 al 8 Voy a utilizar la nueva traducción viviente Para las personas que no han encontrado Tres segundos Si no, escuchan nomás Dice la palabra del Señor Una voz dijo Grita Y yo pregunté ¿Qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor Y así sucede también con los seres humanos La hierba se seca y las flores se marchitan Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre Amén, amén Cierra tus ojos Vamos a orar Padre amado, Padre bueno En el nombre de Jesús Te damos las gracias Señor por tu palabra bendita Gracias Señor porque estamos escuchándola Y ahora te pedimos que puedas hacer la rema en nuestros corazones Señor Pero comprendiendo que estamos también en guerra espiritual Y nos has enseñado a ser guerreros tuyos Señor En este momento nos revestimos de tu armadura y tomamos autoridad Sobre toda fuerza espiritual maligna del diablo Operando en este lugar de reunión En el nombre de Jesús Espíritus inmundos Todos ustedes que están queriendo complotar e impedir El desenvolvimiento de esta predica En el nombre de Jesús Son atados de garras y de patas Los encadenamos fuertemente y los echamos Fuera de este lugar Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Señor amado te pedimos ángeles alrededor De este auditorio Señor De este lugar de reunión Ángeles eslabonados Amados guerreros Señor acampan Que impidan presencia espiritual maligna A partir de este momento Señor Todos nuestros pensamientos se sujetan a ti En el nombre de Jesús Amén y Amén Señor les bendiga Pueden tomar asiento Muy buenas noches Aquí en la ciudad de La Paz Están marchando Están marchando El sector de los De los profesores Los maestros Es más que seguro Hay una situación complicada La nueva currícula Estudiantil Determina Que niños y niñas Puedan desarrollar Averraciones sexuales En sus mismos cuerpos Y esto es lo que está generando El progresismo En este tiempo Esta nueva currícula Es atentatoria Y lo digo Sin temor Alguno Así quieran Enjuiciarnos Me tiene sin cuidado Dice la palabra Que tenemos que orar Por nuestras autoridades Lo vamos a hacer Pero no vamos a callar Porque las verdades De la palabra Son verdades Y las mentiras Del ser humano Que quieren Volverse verdades Seguirán siendo mentiras El Señor Nos ha creado Solamente con dos géneros Y dice la palabra Varón y hembra Hombre y mujer No hay más No hay más Y nos ha enseñado A cuidar nuestro cuerpo Hasta llegar al matrimonio Y lo que hace esta currícula Ya cuando son jovencitos Es hacerles explorar A través de la masturbación Su sexo Que obtengan placer En otros lugares Ya con vibradores Con juguetes Juguetes sexuales Así se va a hacer Más adelante Pero esto está determinado En la Biblia Así que Bueno La palabra de Dios Permanece Amén Y aquí Aderezando un poco Con esta situación Lo que está pasando Hoy en día No solamente En nuestro país Sino en todo el mundo Con este avance Del progresismo Avance del humanismo Se está destruyendo Lo que es familia Lo que es identidad Lo que está establecido Por el Señor En su palabra Hace unos dos o tres años El Señor Me guió a predicar Sobre el evangelio sensual Que es el cristianismo humanista Y ahora va a la segunda parte Para las personas Que no han estado Porque hay mucha gente nueva Que es el humanismo Es cualquier ciencia Disciplina Filosofía Religión Sistema de pensamiento Que analice Estudie Plantee soluciones De vida Para la vida Para el comportamiento Humano Su bienestar Progreso Crecimiento Sus expresiones Artísticas Y todo se fundamenta En lo que se llama Humanismo Todo lo que está referido Al ser humano Es parte del humanismo Para su desarrollo Su crecimiento Para que aparentemente Pueda estar feliz En esta tierra Consiste en ubicar Todo propósito Del ser humano En esta tierra Para que se pueda Desenvolver De una manera tranquila A eso le llamamos Humanismo Y bueno Esta filosofía Ya que se está viendo Como religión Ha nacido En contraposición Precisamente A la religión Y En contra Obviamente De todo lo que Ha estado Establecido En la palabra De Dios En la Biblia Y que es lo que pasa Dentro de este humanismo Las corrientes literarias Asumen como fin A la persona humana Su defensa Su dignidad Su desarrollo Realización Reivindicación Ideales Valores No es lo que le estaba diciendo Históricamente Tiene su Su base En el renacimiento Su referencia básica En el renacimiento Es una disciplina Es una disciplina filosófica Tal vez reciente Desde siglos pasados No tiene mucho tiempo de crecimiento Pero Este humanismo Se ha ido metiendo En todas las arterias De la sociedad ¿No? Y Genera siempre El bienestar Del hombre Ahora tú me puedes decir Pero no tiene nada de malo Pastor Está bien Está bien que el humanismo Nos ayude Es una corriente Que nos va a dignificar A nosotros El problema Es el concepto Son sus bases Son sus definiciones Son sus carencias Son sus maldades Y destrucciones Con la misma sociedad Todo lo que es humanismo Está en contra De la palabra del Señor Abre tu Biblia por favor En primera de Juan Capítulo 2 Verso 15 al 17 Primera de Juan Capítulo 2 Verso 15 al 17 Continúo con La nueva traducción Viviente La palabra de Dios Vamos a escuchar Vamos a leer Dice No amen este mundo Ni las cosas Que les ofrece Porque cuando aman Al mundo No tienen el amor Del Padre En ustedes Pues el mundo Solo ofrece Un intenso deseo Por el placer Físico Eso es humanismo Eso es humanismo Un deseo Un deseo insaciable Por todo lo que vemos Y el orgullo De nuestros logros Y posesiones Eso es humanismo Nada de eso Dice la palabra Proviene del Padre Sino que viene del mundo Y este mundo Se acaba Junto con todo Lo que la gente Tanto desea Pero el que hace Lo que a Dios Le agrada Vivirá Para siempre En contraposición Vamos comprendiendo Todo lo que tiene que ver Con lo humanismo Está relacionado Con los sentidos Vista Vista Oído Tacto ¿Qué más? Gusto Olfato ¿No es cierto? Y hay otras que dicen Tengo mi sexto sentido Mentira Son demonios De adivinación Pero todo lo que está relacionado Con el humanismo Está desarrollado así Por dar placer A todos nuestros sentidos Así que Hay personas que Tienen un deseo Insaciable De comer bien Por ejemplo ¿No? Y encuentran En la comida ¡Ay! Que cosa más rica Hay otras personas Que son Más sensoriales Digamos ¿No? Que les gusta Palpar Tocar Hay personas que sienten Hay personas que escuchan Y todo lo que está Relacionado con Con darle placer A los sentidos Está en contra De la palabra Nuevamente Repetimos Este pasaje bíblico Esto es Amar al mundo Dice No amen este mundo Ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman al mundo No tienen el amor del Padre En ustedes Ahí está Pues el mundo ¿Qué ofrece? ¿No? Solo ofrece Un intenso deseo Por el placer Físico Aquí no estamos hablando Del sexo Solamente Ojo Ay sí Placer físico Placer físico Es en todo Todo lo que te genera placer Ver un partido de fútbol Para las personas Que les gusta Un partido de fútbol Que les gusta El deporte Se solaza ¿No? Para las personas Que son No sé Son cinéfilas Les gusta Una película Se sientan Están ¿No? Películas De tres horas Tres horas y media Están con sus bocas abiertas No pestañeen Se sientan en el cine Y están Vienen a la congregación Muy larga La prédica Pastor No, no No podemos entender Muy larga La prédica Pero le están tirando Tres horas Con Endgame Los Avengers Lo de Marvel DC Y todo Están Ah Encuentra Placer sensorial Placer físico En la comida En mirar Una película En escuchar Una buena música Es el problema De los músicos Por ejemplo No, mis oídos Son sensibles No puedo escuchar Mala música Y están ahí Rechazando Una u otra cosa Fuerzas espirituales De maldad El mundo Solo ofrece Un intenso deseo Por el placer físico Un deseo Insaciable Por todo lo que vemos Y el orgullo De nuestros logros Y posesiones Ahí está Para las personas Jactanciosas Yo Soy Fulano De tal Yo soy Fulanita De tal O dentro De los universos Pequeños De las congregaciones No, porque donde Como es en tierra De ciegos El tuerto es rey Han desarrollado Ciertos talentos Algunos más que otros Yo soy ministro De Dios Yo soy salmista Somos salmistas Todos Porque leemos salmos No No sé por qué Le llaman ahí Ahora Quieren darle Un tinte De salmista Acaso los músicos De ahora Cantan salmos Son composiciones propias Que se van Incrementando Obviamente Dentro A los cánticos Del señor No me quejo Pero Ya me imagino Marcelo Claure Salmista De Cristo Ahí mi foto Mi posesión Mis logros Yo he sido Tal cosa Yo he sido Abogado Yo soy Ingeniero Yo soy Doctor Yo hago esto Yo hago el otro No Yo soy el mejor Pastor Mi congregación Es la mejor Y ahí está Mundanalidad Nada de eso Proviene del padre Dice La palabra Sino que viene Del mundo Y este mundo Se acaba Junto con Todo lo que La gente Tanto desea Que desean Bienestar Crecimiento Emocional Desarrollar Sus actividades Y todo lo demás Y todo lo demás Pero se olvidan De Cristo Se va a acabar Junto con Todo lo que La gente Tanto desea Pero Ahí está Los que no Pero El que Hace lo que A Dios Le agrada Vivirá Para siempre En contraposición De lo que Hacen Verdaderamente Los seres Humanos Normales Y silvestres No solamente Impíos Sino también Cristianos Dentro de las Congregaciones ¿Han escuchado De la sensualidad? ¿Qué saben De la sensualidad? No sé A ver Por ahí Entra ahorita Una dama Con la ropa Ceñida Está entrando Mi hermano Entra una dama Con la ropa Ceñida Y empieza A hacer Un desfile Aquí Caminar Sensual Y el contoneo Entonces Las mujeres ¿Qué es lo que Van a hacer Primero? Van a criticar Y los varones Van a mirar Muchas veces Se entiende Como la sensualidad Como un sinónimo De sexualidad Mas no es así La sensualidad Está expresada En la palabra Pero no solamente Relacionada En el plano Sexual Vamos a abrir Por favor Judas Que tiene un solo capítulo Por si acaso Judas Capítulo 1 Versos 17 Al 19 Voy a utilizar La reina valera 1960 Para esto Judas Capítulo 1 Versos 17 Al 19 Dice Pero vosotros Amados Tened memoria De las palabras Que antes Fueron dichas Por los apóstoles De nuestro Señor Jesucristo Los que os decían En el postrer Tiempo habrá Burladores Que andarán Según sus malvados Deseos Estos son los que Causan divisiones Los sensuales Que no tienen Al espíritu Aquí no estamos Hablando Del sexo Estamos hablando El Señor Está hablando De las personas Sensuales Que andan Con divisiones Con malicias Con malos Deseos Que causan Divisiones Que no tienen Al espíritu La persona Sensual A ver Definiremos Que sensualidad Primero Es una cualidad Natural Que tiene Que permite Estimular No sé La atracción Emocional A otras Personas No Esa sensualidad Irradia Viene De dos fuentes Fuentes Hay fuentes Obviamente Exteriores Y las Interiores Hay gente Sensual Que no es Muy agradable En el plano Físico Estético Pero tiene Una conversación Increíble Eso pueden Pueden corroborar Algunas Algunas Hermanas Algunas Mujeres O algunos Varones Que pueden Hablar Con otras Mujeres Y si bien Estéticamente No son Wow Nada del Otro Mundo Resulta Que tienen Una charla Tan interesante Que las hace Sensuales Las hace Atractivas Al sexo Opuesto O a las Personas Eso es Sensualidad Tener Irradiar Cierta Empatía Cierta Generar En las Otras Personas Cierta Actividad Que pueda Generar No sé Pues Una tensión Un tanto Más Desbordada La Biblia Te habla De las Personas Sensuales Como Maquinadoras Como Divisoras Como Egoístas Sin el Espíritu Las Personas Sensuales Son Aquellas Que se Mueven A través De los Sentidos Más No a Través Del Espíritu Podemos Concluir Eso Amén El Poder Sensual Interior Puede Erotizar El Poder Exterior También Es Lo que Les decía Aparece Una Hermana O Una Mujer Aquí Que Viene Con La Ropa Ceñida Muy Demasiado Proporcionada Con Escote Con Todo Les Va A Hacer Visquear Pues A Los Hermanos Se Van Estar Mirando Se Van Tapar Y Van A Abrir Para Estar Mirando Porque La Esposa Le Puede Generar Eso Como También No Las Personas Sensuales Son Las Que Generan En Otras Personas Ciertas Cosas Entonces La Real Academia De La Lengua Española Define La Sensualidad Como Propensión Excesiva A Los Placeres De Los Sentidos Y Aquí Estamos Hablando De Todos Los Sentidos No Solamente Es El De La Vista Sino También El De Tacto Gusto Olfato Oído Eso es lo que dice La Real Academia De La Lengua Española Propensión Excesiva A Los Placeres De Todos Los Sentidos No Solamente De Uno Y Es Por Eso Que Esta Epístola Así Tan Breve Tan Breve Como Es Judas Nos Muestra A Cabalidad La Apostasía En El Tiempo Del Fin No Solamente Estamos Hablando De Lo Que Pasa En El Mundo Realmente Esto Está Terrible En Otros Países Hay Una Contaminación Terrible Se Está Destruyendo La Sociedad Es Algo Aberrante Soy Pansexual Puedo Estar Con Todos Soy Género No Binario Puedo Ser Varón También Puedo Ser Mujer O Por Por Ahí No Puedo Ser Nada Por Ahí La Próxima Semana Me Me Gusta Ser Perro Y Me Convierto En Perro Listo Están Con Eso Y Está Siendo Aberrante Todo Esto Es Humanismo Y Es Aplaudido Por La Sociedad Actual Es Muy Aplaudido Ahora Ustedes Dirán Pero Que Tiene Que Ver Con La Congregación Y Congre Las Congres Dentro De Las Iglesias Dentro De Las Congregaciones Se Está Levantando Este Humanismo Por Eso Hay Un Cristianismo Humanista Este Término Obviamente No Está Detallado No Está Todavía Explotado Explorado En Muchos Muchos Libros Ni Nada Por El Estilo Porque Bueno Siempre Al Cristiano Lo Desechan Al Cristianismo Lo Desechan Pero Nosotros Vemos Que Ya Estamos Años De Años Compartiendo La Palabra Del Señor Estamos Viendo Que Este Humanismo Darle Placer A Los Sentidos Está Penetrando En La Iglesia Ya Ha Penetrado Y Ya Se Está Expandiendo Como Cáncer Y Está Contaminando A Toda La Iglesia Todo El Cuerpo De Cristo Este Humanismo Cristiano Este Humanismo Que Se Ha Metido Al Cristianismo Está Destruyendo Por Eso La Palabra Nos Habla De Los Sensuales El Humanista Es Sensual El Humanista Es Sensual Todo Lo Que Está Mal Lo Aplauden Dicen No Es Es En Pro De La Humanidad Hay Que Darle Sus Leyes A Estas Personas Porque No Se Pueden Casar Ahora Que Adopten Si Si Salen En Sus Marchas No Día Del Orgullo No Y Que Es Lo Que Sucede Hay Gente Que Les Aplauden Porque Porque Han Salido Del Clóset Y No Solamente Pasa Con La Comunidad LGTB Pasa Con Todo Y La Gente Está Empezando A A A A A A A No Te Da Pena Comer Carne Alguna Vez He Utilizado Este Ejemplo No Se Si Aquí O En La Ciudad Del Alto No Me Da Pena Comer Carne Me Me Gusta La Carne No Te Dan Pena Las Vaquitas Pobrecitas Cuando Las Están Matando En El Matadero Si La Verdad Tenemos Que Hacer Una Excursión De Mi Colegio Y Nos Llevaron Aquí Al Matadero Chachicala Y Hemos Visto Cómo Matan A Las Vacas Realmente Es Terrible A Con Vasos Cómo Mueren Las Vacas Imagínense Si Yo Me Pusiera A Pensar En Eso Por Eso Me Vuelto Vegano Por Eso Me Vuelto Vegetariano No Te Unidito Para Que El Chanchito Lechoncito Ahí Pueda Reposar Cómo Es Posible Que Tú Puedas Comer Chancho La Carne De Chancho Es Deliciosa Que Barbaridad Estás Deshumanizado Y He Escuchado Este Tipo De Ataques En Medio De De Círculos Sociales Incluso Dentro De Las Mismas Iglesias Porque Se Levantan Personas Que Son Vegetarianas Veganas Les Da Asco Comer La Carne Porque Dicen Que Barbaridad Lo Que Están Comiendo Eso Es Parte Del Humanismo Están Queriendo Dignificar Al Ser Humano Cómo Es Posible Que Vamos A Comer A Los Animales Cuando El Señor Bien Claro Dicen La Palabra Que Nadie Os Juzgue Por Comida Ni Bebida Todo Lo Que El Señor Ha Puesto En La Tierra Es Para Que La Visión De Cornelio Lo Que Le Dijo A Pedro También Pedro Mata Y Come Antes Estaban Los Judíos Los Israelitas Estaban Prohibidos De Comer Ciertos Animales Eso Está En Levítico Ciertos Animales Que Los Consideraban Animales Inmundos Y Habían Animales Limpios Los Cuales Podían Comer Pero Recibe Una Visión Pedro Y Le Decía Que Todo Lo Que Inmundo Empiece Comer Entonces Ahí Se Dio Cuenta Porque Tuvo Que Ir Donde Cornelio Y Cornelio Tuvo También Una Visión Y Se Dio Cuenta De Que Bueno El Evangelio Tenía Que Ser Ya Expandido No Solamente A Nivel Israelita Sino También Para Los Gentiles Cornelio Era Un Centurión Romano Y Él Recibió La Palabra Del Señor Y Se Convirtió Entonces Ahí Pedro Se Ubico Empezó A Predicar A Los Gentiles Pedro Se Quedó Predicando Obviamente A Los De Su Nación Ganar Almas Almas Israelitas Para Cristo Y Entendió Que El Evangelio Se Estaba Expandiendo Interesante Pero Volviendo Al Punto Si El Señor Nos Ha Permitido Que Podamos Hacer Uso De Toda La Creación Porque Vienen Las Personas Tan Humanas A Decirte No Lo Hagas Parte Del Humanismo Que Tiene Que Hacer Es Que Eso Es Una Manera De Ser Mas Gente Y Esto Está Yendo En Contra De La Palabra Este Humanismo También Se Está Desarrollando Dentro Del Campo Del Campo De La Familia Tienes Que Divorciarte Están Las Personas Que De De Nada Me Voy A Divorciar De Vos Pero Es Que No Me Voy A Divorciar Piensan Que Es Cambiar Como La Media Para Las Personas Que Si Se Cambian Las Medias Es Como Cambiar Una Media Me Voy Con Con Otro No No Haberme Casado Contigo Es El Mismo Cuento Fraude Esto Es Parte Del Humanismo Divórciate Mujer Libérate Empodérate El Día 8 De 8 De Marzo En El Ayuno Las Hermanas Han Esperado Que Yo Las Felicite Y Les He 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 Porque No Necesitan Ustedes Que Se Las Empodere Necesitan De Cristo Y El Señor Se Va A Encargar De Bendecirlas Empoderamiento Tanto Para El Hombre Como Para La Mujer Es Diabólico Pero Eso Es Lo Que Está Generando El Humanismo Aquellos Sensuales Y Eso Entrado A La Iglesia Por Eso Hay Personas Que Dicen ¿Por Que Predican Solamente Varones Tienen Que Predicar La Mujer Claro Que Puede Predicar La Mujer Que Empiece A Predicar Que Aprendan La Palabra Y El Momento Que Ustedes Estén Estén Realmente Preparadas Pues Hablen Con El Pastor Quisiera Predicar Bienvenido Bienvenido Se Las Va Tomar En Cuenta Se Las Va Vamos A No Se Van A Tomar Se Les Va Tomar Un Examen No Y Si Realmente Hay Conocimiento Crecimiento Espiritual Pues Pueden Entrar Dentro Del Staff De Predicadores De La Congregación No Hay Ningún Problema Pero Que 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 Sucediendo Dentro De La Iglesia No La Mujer Tiene Que Estar En Igualdad Si Pero Hay Un Orden Establecido Espiritual Hay Una Sujeción Espiritual Que No Se La Puede Obviar No Yo No Estoy Yo No Creo En Esa Sujeción Espiritual Pero Es Lo Que Dice La Biblia Pero Que Dice El Humanismo Que Dicen Los Sensuales Que Dicen Las Sensuales Podemos Ser Más Que El Hombre Los Sensuales Varones Somos Más Que La Mujer Y Dice La Palabra Que No Hay Judío Ni Griego Ni Varón Ni Mujer Para El Señor Todos Somos Iguales O sea No Hay Ciudadanas De Segunda Clase Mujeres Lo Siento Mucho Han Estado Durante Siglos De Siglos De Siglos De Siglos Miles De Años Han Sido Sojuzgadas Por La Maldad Del Hombre Con El Machismo El Machismo Es Diabólico Pero Ahora Que Están Entrando Con El Feminismo Están Yendo En Una Función De Venganza Y Lo Que Están Logrando Es Destrucción Familiar Por Eso No Les He Felicitado A Las Hermanas De hecho Al Que Quiere Honra Primeramente Honra Al Señor Quieren Que Se Las Bendiga Honren Primeramente Al Señor Amén Hermanas Quieren Recibir Honra En La Casa Nadie Dice Que Se Tieren Al Piso Ay Mi Mi Esposa No No Que Las Bendigan Que Las Honren Honren Primeramente Al Señor Mujeres Difícilmente Van A Ser Honrados Por El Señor Porque Cuando Le Honramos Al Señor El Señor Nos Enseña A Honrar A Las Personas Amén Facilito No Entonces Ahí Están Los Derechos Los Derechos De La Mujer Tienes Derecho Abortar Humanismo Control De La Natalidad Lo Que A Mi Me Han Fregado Yo Tengo Cinco Guaguas Desde La Tercera Guagua A Vamos A Hacer Una Ligadura De Trompas No Te Vamos A Ponerte De Cobre Tampoco Es Una Barbaridad Cómo Es Posible Ginecóloga Muy Buena Por Cierto Mis Tres Últimas Guavas Han Nacido Con Ella Pero Cada Guagua Viene Chicote Para El Varón Porque Piensan Que Yo Soy El Malvado No Te Da Pena Tu Esposa Tener Guaguas No Te Dan Pena Tus Hijos Ya Para La Cuarta Guagua Para Mi Cuarto Hijo Hay Que Hacer Algo Ya No Puedes Tener Más Hijos Esto Es Lo Que Te Dice El Mundo Pero Que Me Dice El Señor Bienaventurado El Varón Que Ha Tenido Hijos En Su Juventud Hijos E Hijas Son Como Como Dardos Que Se Las Guarden Al Jaba Dice No Son Saetas Saetas Quiere Decir Dardo Entonces Yo me siento Bienaventurado Por Tener Hartos Hijos Y Si Fuese Un Poco Más Joven La Pero Pero ¿Qué Te Dice El Humanismo Cuídala Tu Mujer Pobrecita Seguramente Se Va A Cansar Seguramente Va A Ser Humanismo Control De La Natalidad No Hay Control De La Natalidad Queridos Les Estoy Diciendo Porque Es Más Bien Una Obligación Es Una Norma Del Señor Crecer Y Multiplicados Pero ¿Qué Es Lo Que Te Dice El Humanismo Ahora Cazate Pero Ten Suben Viajan Todo Y Cuando Quieren Encargar Guavuitas Ya No Pueden Porque Con Su Misma Lengua Se Han Atado Ya No Pueden Tener Hijos Y Vienen Aquí A la Congregación Pastor No Podemos Tener Hijos ¿Qué Ha Pasado? No No Deseado Tener Hijos No La Verdad Es Que Queríamos Trabajar Queríamos Viajar Queríamos Conocernos Queríamos Disfrutar Del Matrimonio El matrimonio Se Disfruta Con Los Hijos Queridos Así De Fácil Pero Te Dice El Humanismo No Mejor Quédate Un Perro Tu Perro Puedes Venir Aquí Le Pon Polcos Envuelves Moño Más Claro Trece Años No Más Vive El Perro Te Encariñas Lloras Cuando Se Muere Pero Tener Un Hijo No Es Fácil Pero En Cristo Si Es El Humanismo Te Dice Multitud De Basuras Pero La Palabra Del Señor Te Dice Otras Cosas Y A Quién Le Vamos A Creer A Lo Que Dice La Sociedad A Lo Que Suciedad Casi Digo La Verdad Es Que Es Una Sociedad O A Lo Que Te Dice El Señor En Su Palabra Todo Lo Que Genera Placer Estábamos Hablando Eso Es Humanismo Obviamente Te Va A Generar Placer En No Concebir Muchos Hijos O No Tener Hijos Para La Mujer Hay Mujeres Que No Quieren Dar De Mamar No Quieren Dar De Lactar A Las Guaguas Es Que Hay Cuidar El Busto Se Va Caer Para Que Para Que Cuando Salgan A La Calle Muestren Que Las Miren Oh Que Cuerpo Más Lindo De La Tal Las Mujeres Como Siempre No Mira Seguramente Se Debido Hacer Operar Envidiosas Las Mujeres Son Más Envidiosas De Las Mujeres No Cierto Me Van A Decir Que No Lastimosamente Amada Familia Estamos Viviendo Esta Época Y Esta Época De Humanismo Esta Época De Sensualidad Que No Solamente Está Referida Al Sexo Es A Darle Placer Al Gusto A Los Sentidos Que Placer Viajar Por Eso No Voy A Tener Hijos Estos Cuatro Cinco Años Después No Pueden Tener Hijos Me Voy a Dedicar A Viajar A Hacer Una Otra Cosa Voy A Trabajar Como Burro ¿Por qué? Porque Ahora Quiero Tener Casa Ahora Quiero Tener Mi Auto No Está Mal Tener Algunas Posesiones Es Más El Señor No Nos Quiere Ahí Haciendo Voto De Pobreza Porque Eso No Es De Dios Hermitaños Nos Vamos A Vivir A Una Cueva Allá Por La Periférica Hay Artas Cuevas Ahí Vamos A Construir Mi Hogar No 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 El Señor Nos Quiere Bendecir No Está Mal Querer Tener Una Casa No Está Mal Querer Tener Ahora Que Nos Ayuda Tanto Una Movilidad Para Subir Para Bajar Pero Darle Placer Al Cuerpo Y Dejar De Lado Las Enseñanzas Y La Normativa Bíblica Eso Está Mal Este Cristianismo Humanista Está Destruyendo Piensan Y Enseñan Que El Propósito De Dios Es Bendición Provisión Prosperidad Ayuda Perdón Redención Amor Paz Una Mejor Vida Etcétera Piensan Que Eso Es Ser Cristiano No Por El Contrario Lo Que Te Dice La Palabra Es Que El Protagonista Es El Señor No El Ser Humano El Protagonista En La Biblia No Es Abraham No Es Isaac No Es Jacob Para Las Que Se Jactan Isaac Abraham Jacob Yo Soy Su Hijo Descendiente Y Se Ponen Kipaz Y Todo Lo Demás Cuatro Pelos Locos Ahí Molesta La Biblia No Se Centra En Ellos Te Habla De Ellos Pero De Las Experiencias Que Han Tenido Con El Señor Y Da La Casualidad Que Todos Los Patriarcas Antiguos Han Muerto A su Yo Primeramente Para Que Cristo Para Que El Señor Pueda Ser Más En Ellos Y Al Final Ellos Han Tenido Una Vida Bendecida Abraham Volvemos A Hablar De Isaac Volvemos A Hablar De Moisés Jacob Las Doce Tribus De Israel Sus Hijos Una Bendición Vemos Vemos Las Líneas De Bendición Del Señor Pero La Biblia Se Centra En El Plan De Salvación Del Señor Para La Humanidad Y Solamente Se Da A Través De La Muerte Del Yo No Es A Través Del Crecimiento Del Yo Como Se Está Pregonando Dentro De Las Iglesias Hoy En Día Se Pregona Eres Cristiano Si Si El Señor Te Tiene Que Bendecir Vamos Vamos Hacer Un Congreso Para Los Directores Para Los Jefes Para Los Líderes Haremos Un Congreso Para Que A ver Para Los Que Son Altos Ejecutivos Y Ingreso Tanto Y Va Aparecer Un Showero Un Tipo Que En Vez De Darte La Palabra Te Va A Decir Cómo Tienes Que Ganar Plata Y La Gente Dice Que Eso Es Cristianismo Entonces Salen De Estos Lugares Salen De Estos Seminarios De Estos Talleres De Capacitación No Queriéndose Comer Al Mundo Y Se Olvidan De Lo Más Importante Que Es Morir Arión No Tengo Que Ganar El Mundo Tengo Que Tener Plata Tengo Que Tener Bienes Tengo Que Tener Prosperidad ¿Por Que? Porque Eso Es Ser Cristiano Cristiano Humanista Mal Llamado Cristiano Cristo Para Nuestras Vidas A Través De La Muerte Del Yo Al Igual Que El Señor Jesucristo Ha Muerto En La Cruz Del Calvario Nos Dice La Palabra Que Nosotros También Tenemos Que Ir Esa Cruz Constantemente Para Que Crezcamos En Espíritu Como Dice Efesios 4 13 Hasta Llegar A La Estatura Del Barón Perfecto Que Es Cristo Jesús El Evangelio Es Una Cosa Y Este Humanismo Es Otra Cosa Y Cuando Se Lo Da Dentro De Una Congregación Hay Que Parar Las Orejas Porque No Se Está En Un Buen Lugar Es Por Eso Que Aquí En La Congregación Tratamos Por Todos Los Medios De Menospreciarlos Menospreciar Su Carne De Que Ustedes Mismos Ustedes Mismas Menosprecien Su Tipo De Vida La Forma De Que Tienen Para Que El Señor Jesucristo Pueda Hacer En Ustedes La Obra Preciosa Que Quiere Hacer Amén No Es Que Tengo Que Vivir Bien El Día De Ayer He Estado En El Culto De Ayuno Algunas Personas Creo Que Han Venido Y Bueno Tenemos Aquí Una Hermana Bueno Tenemos Dos Hasta Tres Yo Diría Personas Que Son No Videntes Que Han Perdido La Vista Ayer Estaba La Hermana Creo Que Se Lama Marta Y Bueno Es Difícil Hablar De La Condición Física De Las Personas Para Que No Se Sientan Mal Pero Por Una Guía Clara Le Dije Hermana Desde Cuando No Ves De Nacimiento No Ves No Desde El Año 2000 He Perdido La Vista Pastor Me Dice Allá Allá En El Cielo No Vas A Ser Ciega Allá En El Cielo Vas A Tener Vista Estamos Trabajando No Para Que En Esta Tierra No Ay Si Con El Avance De La Tecnología Le Puedan Poner Un No 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 Que Puede Darse Más Adelante Se Puede Dar No Sé La Ciencia Se Está Aumentando A Pasos Agigantados No Hay Problema Aquí Estamos Trabajando Para Que Podamos Ser Ciudadanos Del Reino De Los Cielos Amén Aquí Puede Haber Sufrimiento Dolor Angustia No Pero Vamos A Tener La Gloria Eterna Cuando Estemos Con El Señor Jesucristo Amén Es Que Eso Es Así Pero Que Es Lo Que Pasa Con Esta Con Este Cristianismo Humanista Te Dice Que Aquí Tienes Que Tener La Bendición Y Las Personas Que Son Amantes De Esta Vida Son Las Que Más Rápido Se Van A Perder Quiero Que Me Miren Lo Que Estoy Miren Lo Que Estoy Predicando Miren Lo Que Estoy Haciendo Soy El Mejor Ujier Soy El Mejor Esto Y Que Importa Allá Arriba En El Cielo Vamos A Tener Otro Trabajo No Creo Que Hayan Abogados En El Cielo Por Si Acaso Porque No Van Haber Conflictos No Van Haber Ingenieros Si Vamos A Construir Ya Va Estar Todos Construidos Porque Vayas No Les Conviene Que Yo Me Vaya Yo Me Voy A Ir Para Construir Morada Para Ustedes Pero Les Voy A Mandar Al Espíritu Santo En Griego Paracleto Entonces No Creo Que Hayan Ingenieros Ahí Voy A Construir Una Casa Para Dios Nada Que Ver Allá Arriba Vamos A Tener Otra Otra Vivencia Y Estamos Trabajando No Para Vivir Bien En Terrenal Amén Abre tu Biblia Primera De Corintios Capítulo 3 Versos 19 Al 23 Primera De Corintios Capítulo 3 Versos 19 Al 23 Voy A Utilizar La Nueva Versión Internacional Dice Porque A los Ojos De Dios La Sabiduría De Este Mundo Es Locura Para Las Personas Que Se Jactan Yo Soy Soy Cere Cerebro Soy Cabeza La Sabiduría De Este Mundo Es Locura Como Está Escrito Él Atrapa A los Sabios En Su Propia Astucia Y También Dice El Señor Conoce Los Pensamientos De Los Sabios Y Sabe Que Son Absurdos Yo Creo Que Yo Pienso Que Dice La Biblia Que Tenemos Que Morir A Nuestro Yo No Yo Pienso Que El Señor Quiere Que Yo Mujer No Me Gustas A Sus Mujeres Soy Más Lindo Que Vos Yo Pienso Que Debería Haberme Casado Pero No Contigo Sino Con Otra Mujer Yo Creo Que Me Merezco Un Mejor Marido Por Eso Vienen Divorcios Y Están Las Amigas Coteando Sepárate De Este Burro Tantos Hombres Que Hay Ahí Se Creen Sabios En Su Entendimiento Por Lo Tanto Que Nadie Base Su Orgullo En El Hombre Ahí Está Al Fin Y Al Cabo Todos De Ustedes Ya Sea Pablo Apolos O Cefas O El Universo La Vida O La Muerte O Lo Presente O Lo Porvenir Todos De Ustedes Y Ustedes Son De Cristo Y Cristo Es Dios Amén Nada Tenemos Que Basar En La Sabiduría Humana Y En El Orgullo Humano Miren Mi Audito Estoy Estrenando Miren Estoy Estrenando Zapatitos Nuevos ¿A quién Le Importa? ¿A quién Me Importa? Todo Es base De Orgullo Eso Es Parte Del Humanismo ¿Por qué? Ay Qué Lindo O Lo Que Está De Moda En Las Redes Sociales Los Likes Esta Generación No Solamente Es Esta Generación Sino También Mi Generación Y Hay Algunas Personas Mayores Que Nosotros Hacen Cualquier Estupidez En Las Redes Sociales Para Que Les Pongan Corazoncito O Pulgarcito Miren Lo Que Hago Voy A bailar Así Ni Un Like Será Que Si Me Jovencitas 12 13 14 15 16 Años Exhibiendo Sus Cuerpos En TikTok Por Un Like Por Un Like Por Un Corazón Humanismo Darle Placer A Los Sentidos La Chiquita O El Chiquito O El Viejito Se Satisface A Sí Mismo Con El Like Con El Corazón Cuando Le Pone Pero Las Personas Que Están Viendo Las Aberraciones Sexuales Están Viendo Los Desnudos También Se Están Satisfaciendo ¿Por Qué? Masturbación Fantasías En La Mente Jovencitas Y Ahí Vienen Los Depravados Los Pervertidos Hombres Viejos Mirando Jovencitas En Las Congregaciones Gente Mayor Mirando A Las Jovencitas De Las Congregaciones No Solo Aquí Sino En Todas Las Congregaciones ¿Qué Les Dicen? Viejo Verde Viejos Verdes ¿No Ve? Hay Harto Viejito Verde Dentro De Las Congregaciones Viejitas Verdes También Están Generando Eso Por Darle Placer A Los Sentidos Y Después Se Jactan Mira Tengo Cien Likes Claro Si Estás Mostrando Tu Cuerpo Cualquier Cosa Es Terrible El Humanismo Te Dice Que Básicamente Somos Así Estamos Delimitados Para Crecer Estamos Delimitados Para Ser Super Humanos Que Que No No Nos Tenemos Que Rendir Ante Ante Cristo Que No Tenemos Que Pedir Por La Salvación No Gracias Señor Gracias Porque Ya Me Has Hecho Salvo No Voy A morir A Nada Aquí El Señor Me Ama Como Soy Ahí Están Los Cánticos Ahí Hasta Para Cantarle Al Señor Hay Que Tener Discernimiento Hace Años Había Un Cántico Tal Como Soy Señor Sin Nada Que Ofrecer Cómo El Señor Te va A amar Tal Como Eres Te Dice Te Obliga En Su Palabra Que Sea Santo A Que Sea Santa Porque Si Realmente Te Quedas Tal Como Eres O Yo Me Quedo Tal Como Estoy Ahorita No Le Vamos A A A Al Señor Eso Es Humanismo Con Ese Cántico Tal Como Soy Entonces Estamos Diciéndole Me Voy A Quedar Así Como Soy Yo Sé Que Me Amas Señor Me Amas Entonces No Voy A Buscar Santidad El Señor Efectivamente Nos Ama A Cada Uno De Nosotros Con Nuestras Falencias Nuestros Pecados Nuestras Virtudes Si es Que Las Tenemos Pero No Podemos Quedarnos Ahí Estancados El Señor Demanda De Nosotros Santidad Amén Demanda Santidad No No Demanda Tal Como Soy Entonces Así Me Va A Llevar El Señor Insultando Maldiciendo Chismeando Calumniando Dándole Placer A Mi Carne Así Me Va A Llevar El Señor No El Señor Se Va A Llevar Una Novia Santa Pura Que No Este Corrompida Por El Mundo Por Eso Tenemos Que Morir Al Dios Por Eso Tenemos Que Morir A Nuestro Yo Amén Y Eso Obviamente Tenemos Que Entender Abre Tu Biblia En Lucas Capítulo 9 Versos 23 Al 25 Voy A Utilizar La Nueva Traducción Viviente Lucas Capítulo 9 Versos 23 Al 25 Entonces Dijo La Multitud Si Alguno De Ustedes Quiere Ser Mi Seguidor Tiene Que Abandonar Su Manera Egoísta De Vivir Tomar Su Cruz Cada Día Y Seguirme Dice La Palabra Si Tratas De Aferrarte Si Entregas Tu Vida Por Mi Causa La Salvarás Y Que Beneficio Obtienes Si Ganas El Mundo Entero Pero Te Pierdes O Destruyes A Ti Mismo De Que Te Sirve Ganar Todo Aquí En El Mundo Que Te Digan Que Eres Lo Mejor Y Estás Perdiendo Tu Salvación Por Eso Este Verso 23 Es El Verso Que Debería Estar Incrustado En Nuestros Como Dice La Reina Valera 60 Como Dice La Nueva Versión Internacional Mi Disípulo Tiene Que Abandonar Su Manera Egoísta De Vivir El Humanismo Tiene Su Función Central En El Yo Y El Yo Es Egoísmo Puro Míreme Hágame Caso Así Como Quién Cantaba Pero Sigo Siendo El Rey Creo Que Ya Se Ha Muerto Vicente Fernández Aquí Soy El Rey Aquí Mi Palabra Es Terrible Orgullo Egoísmo Eso Es Humanismo Dentro De Las Iglesias Cristianas Se Está Propendiendo Eso Y Esto Está Contaminando Los Corazones Por Eso En Muchas Iglesias No Hay Crecimiento Espiritual Porque No Se Niegan A Sí Mismos Son Buenas Personas Pero Careta Vienen Las Congregaciones Ustedes Van A Otras Congregaciones Encuentran Personas Cien Puntos Mil Veces Mejor Que Aquí Te Reciben Con Una Sonrisa Muchas Muchas Veces Los Servidores Los Sugieres Serios 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 El Señor Le Bendiga En Otros Lugares Hermano La Sonrisa De Ceja Que Lindo Hermano Que Lindo Hermano Si No Muere A Su Yo Te Está Mostrando Solamente La Faceta De Afuera La Carátula La Máscara Pero Adentro Está Contaminado Contaminada Porque No Les Están Enseñando A Morir A Su Yo Entonces Tienen Que Aprender A Ser Los Mayores Hipócritas De Esta Tierra Más Hipócritas Que Los Del Mundo Dentro De Las Iglesias Evangélicas Porque No Pueden Morir A Su Yo Porque No Pueden Renunciar A Su Yo Entonces No Les Queda Otra Que Ser Los Hipocritones Aquí Señor Te Bendiga Señor Te Guarda Pastor Te Amo Te Bendigo No Y En Su Casa Pide Plata Sinvergüenza Mira Que Esto Mira Que El Otro No Me Gusta Lo Que Predica Y Aquí Viene El Pastor El Señor Le Guarde Hermanita El Señor Te Bendiga En Tu Casa La Has Visto Dice Que Se Ha Metido Con Un Hombre Casado Que Esto Chisme Ahí Está Pero Aquí En La Congregación En Las Congregaciones Las Caras Que Excelentes Son Para El Teatro Que Buenísimos El Cristiano Es No Se Actor En Potencia Van A Ganar Un Oscar Porque No Pueden Ser Naturales No Pueden Mostrar Realmente Como Son Tienen Que Mostrar Las Mejores Facetas Tienen Que Aparentar Lo Que No Son No Tienen Cómo Ser Libres Y Tienen Que Adoptar Cositas Así Para Que Dentro Del Pequeño Universo Que Es Una Congregación Michi Pequeña Chiquita Los Puedan Tener En Cuenta Como Personas Wow Pero Cuando Salen De La Congregación Van A Sus Casas Pegadores A Sus Mujeres Las Mujeres Pegadores A Sus Maridos A Sus Hijos Insultadores Criticones Pelean Con Los Vecinos Las Vecinas Insultan Maldicen Grandes Cristianos Cristianos Humanistas Que les gusta dar Rienda suelta A los Placeres De la Carne Gálatas 5 Desde 19 Al 21 Pero De la Nueva Traducción Viviente Gálatas Capítulo 5 Versos 19 Al 21 Dice Cuando Ustedes Siguen Los Deseos De La Naturaleza Pecaminosa Esto Es Mundo Los Resultados Son Más Que Claros Primero Que es Inmoralidad Sexual Impureza Pasiones Sensuales Ahí están Los Sensuales Idolatría No, no No me postro Ante los Ídolos Pastor Te miras Al espejo Y te postras Viejo Te miras Al espejo Mujer Y te estás Postrando Que linda Soy Es Terrible Es Terrible Los Complejos Que Tienen Las Personas Se Ven Feas Otras Me Tengo Que Ver Mejor Entonces Cómo Me Voy A Ver Mejor Agarran Me Voy A Venir Con Cabello Verde A La Congregación ¿Quién Es? Nadie Me Mira Ese Es El Conflicto Idolatría Al Yo Hechicería Hostilidad Personas Hostiles Si alguna vez Les he comentado Buen día Hermano Buen día Hostil Peleas Celos Arrebatos De furia Aquí el Señor Les bendiga No te hablan Ni fuerte Como esta Pastora Te hablan Con murmullo No hay en la casa Las tazas Al piso Rompen las puertas Los varones Arrebatos De furia No aguanto Porque no está La comida Para hacer vida Varones Las mujeres Cuando se portan mal Los hijos Se desquician Empieza a sopapear A uno A otro Lanza las cosas Se pelean entre ellos El uno Le insulta A la otra Con lo que encuentran Arrebatos De furia De furia Dice aquí la palabra Ambición egoísta Hablando Hablando De El egoísmo Hablando Del yo Las personas Ambiciosas Yo quiero ser El mejor Que cosa Jugador de fútbol Voy a ser mejor Que Messi Mis tiempos Mejor que Maradona Pelé Yo soy el mejor Yo soy el mejor Ese es el problema Ambición egoísta Quieres ser algo En esta tierra Y te estás olvidando De que tienes que luchar Por ser alguien En el cielo No en esta tierra En esta tierra Va y viene Discordias Divisiones Envidia Mira Canta mejor Que yo Hay que serrucharle Borracheras Fiestas desenfrenadas Y otros pecados Parecidos Ahí está Y otros pecados Parecidos Permítame repetirles Lo que le dije Dije antes Cualquiera que lleve Esa clase de vida No heredará El reino de Dios Pero el cristianismo Humanista te dice Que más bien Te puedes vivir así Tal como estás Estás bien Estás bien Seguí pecando hermana Seguí pateando A tus hijos Varón Seguí pegándola A tu mujer Seguí defenestrando Seguí insultando Anda a tu casa Y seguí maldiciendo La congregación Pero vienes aquí Levanta tus manos A muchas personas No creo En los diezmos Y que cuernos Haces aquí En la congregación En el alto Había un sinvergüenza Seis Un año Dos años No creo No creo en el diezmo No, no No, bronca No, bronca ¿Qué cosa harán Con el diezmo Estos pastores? No, y fijándose Fijándose Hasta el pastor Luis Fernando Que tiene su auto Mercedes Son cositas así Miren Ah, esto Miren el otro Miren Insultando No creo en los diezmos Al final Hermanito No crees Andate ¿Qué haces aquí? No, es que Es que yo estoy esperando Que el señor me diga No, no estoy esperando Que el señor te diga Andate Porque el que no suma Resta Y aquí estás estorbando Ah Así de simple Búscate una congregación Donde todos estén Pues Donde nadie tenga plata Búscate una congregación Donde Donde todos estén Fregados de dinero Como vos estás fregado Porque el hermano Tiene problemas económicos Entonces No, piensa que Aquí la congregación Es un medio de sustento Es Es una absurdez Es una absurdez Si Dios no edifica La casa en vano Trabajan los que la edifican Si el señor no edificara La congregación Por más de que tengamos El espacio El señor no se encargaría De llenarlo Bien simple Ah Y el señor se encarga De llenar Así de fácil Y tenemos que pagar Esto con ofrendas Con diezmos Pagamos alquiler de aquí Pagamos el alquiler Del alto Pagamos el alquiler De Cochabamba Pagamos agua Luz Pagamos todo eso Para ustedes Para ustedes Porque es rico Sería Yo leo Aprendo Para mí Comparto a mis hijos La enseñanza Mi papá Nos quedamos Entre nosotros Uy Estudiosos de la palabra Y ustedes Con qué crecimiento Se quedan Es el servicio Que tenemos Al señor Ahí están Los envidiosos Ahí están Los chicoteadores Las chicoteadoras A eso se tiene Que morir Amén El propósito Es que se muera La biblia Amada familia Les vuelvo a repetir Es un libro Que te habla Acerca del señor No te habla Acerca del hombre Es un libro Que te habla Acerca de las cosas Que el señor Ha hecho con la humanidad En el transcurso De los siglos No es un libro De como el hombre Se ha superado A sí mismo No te dice Y Abraham Porque fue mucha cosa Fue nombrado El padre de la fe ¿Por qué fue nombrado El padre de la fe? Porque tuvo un encuentro Personal con el señor Y se negó A sí mismo En Génesis 14 Diezmo Cuando todavía No estaba la ley Diezmo Fue el primero En diezmar Es el primer registro Del diezmo De Abraham A Melquisedec Ese mismo Melquisedec Que está en Hebreos Desde el capítulo 4 Cristo Jesús Abraham ¿Qué más hizo? Tu hijo Tu línea de bendición Va a ser a través de Isaac No a través de Ismael Ya Cuando tenía No sé Unos diez Doce Trece años El muchacho Mátalo Ofrécelo En sacrificio En ofrenda ¿Cómo? Podría haber dicho ¿No? El humanista Un Abraham Humanista ¿Cómo? Si tú me lo has regalado Claro ya Imagínense Abraham tenía Cien años Cuando Cuando Tuvo a su hijo ¿No es cierto? Sara noventa ¿No es cierto? Ya Auméntenle Diez añitos más Abraham tenía Ciento diez años Sara tenía Cien Y tenía Una promesa Del señor Que de su hijito De Isaac Iba a venir Una línea de bendición Iba a tener Iba a ser Su descendencia Como las estrellas Del cielo Como la arena ¿No? Del desierto ¿No? Un Abraham Humanista O le hubiese dicho No Ahora me lo estás quitando ¿Cómo es posible? ¿Qué hizo Abraham? Le dolió el corazón Pero agarró Al muchacho Lo llevó Con engaños No le dijo Obviamente Hijito Te tengo que matar Y después Lo acostó Le tapó los ojos Y cuando ya estaba Por Degollarlo Porque esa era la forma Como se hacía El sacrificio Y ofrenda Antes El señor le dijo No lo hagas He probado Tu fe Me amas Si señor Te amo Ya Déjalo muchacho Ahí vas a encontrar Hay un carnero Que se ha enredado Entre las ramas Sacrificalo Ah Ahí está Fue probado Y venció Amén Porque tuvo un encuentro Personal Con el señor La biblia Te da miles De relatos De como el señor Hizo Con la humanidad No es el relato De como los seres Humanos Han hecho Porque si no Imagínense Como hubiese podido Abrir el mar Moisés No Ahorita yo me paro Aquí Ni con báculo Ni con nada Ni con poder Telequinético No voy a poder Ni mover la silla No es cierto Como hizo Moisés Para abrir el mar rojo Fue instrumento del señor Porque en realidad El que abrió El mar rojo Fue el señor La lectura de la biblia Está centrada En el señor No en el ser humano Y cuando se escucha Que el ser humano Está por encima Del señor O que el señor Se tiene que sujetar Hace mucho tiempo Escuché Bueno Y creo que es la segunda O tercera vez Que agarro Este Este ejemplo Tengo que utilizarlo Cristín de Clario No, no creo que me haga juicio Hay un pastor Un X Cristín de Clario Cuando estaba enfermo El que Julio Melgar El hermanito Ya no podía ni caminar Con un cáncer invasivo Ya tenía que irse Señor Declaramos sanidad Sobre este siervo Y no aceptamos Un no por respuesta Que se cree No aceptamos Un no por respuesta Ya me imagino Dios Si no le cumplo A Cristín de Clario Me voy a morir Igual se ha muerto El hermano Se tenía que ir Con el señor Pero ese tipo de cosas Están pasando Dentro de las congregaciones Soy tu hijo Soy tu hija Hazme Hazme de justicia Me han hecho tal cosa Tal persona O dentro de las congregaciones Me ha insultado Esta hermana Juzga Señor Dice tu palabra Que tú eres Mi venganza La venganza Es en contra De los que tienen Mal corazón La venganza Es en contra De los que se quieren Vengar Y quieren utilizarlo Al señor Como amuleto De venganza Familia Estamos viviendo Tiempos Muy Muy Complicados Y siguen Marchando Todo esto Todo esto Está generando Que realmente La sociedad Se corrompa Pero nosotros Dice la palabra Que tenemos Que ser sal y luz No solamente Afuera Las naciones Sino también Dentro De la familia Pero como vamos A ser sal y luz Si no Menguamos Primeramente Nuestro Yo El yo Que se opone A Cristo Por eso Te hago un llamado Para que dejes De ser El humanista Que eres O la humanista Que eres Ahora Y de una vez Por todas Te dediques A buscar Al señor Y que el señor Sea Realmente Tu socorro Tu autoridad Tu restaurador Tu protector Su espíritu santo Ya no busques La gloria Del mundo No busques La gloria Dentro de la misma Congregación Me tienes Sin cuidado Eso Buscaremos Realmente Mirar Para arriba Y les decía De esta hermana Es muy probable Que falle Fallezca La hermanita Es mayor Es muy probable Que fallezca Con ceguera Pero cuando Abra sus ojos Allá en el cielo Va a mirar Y lo primero Que va a hacer Es mirarle Al señor Jesucristo Porque va a poderle Ver cara a cara Eso queremos No quiero ver No quiero verle La cara En este tiempo Al señor Jesucristo Porque no se va A manifestar así Quiero ver Su rostro Allá arriba En el cielo Cuando se Realicen Las bodas Del cordero Amén Y eso dice La palabra Si nosotros Tenemos nuestros ojos Puestos en el señor Puestos en las cosas De arriba Lo de abajo Es indistinto Viene y va A veces más Más se va Que viene Es como la plata Viene y va la plata A veces más se va Y a veces uno está Medio ajustado Les compartía El caso Del día de ayer El caso De un hermano Que ahora está sirviendo En la ciudad de Cochabamba Tecladista Un varón Que es mayor Sí, creo que es un poco Mayor que mi papá Incluso de su grupo Mundano Cuando mi papá Cantaba en el mundo Él y su hermano Tenían un grupo Los ecos Músicos de años Profesor de música Capo el hermano Para tocar teclado Está sirviendo En la ciudad de Cochabamba Pero de mucho tiempo Lo vi Volvió obviamente Y me dijo ¿Sabes hermano? Bueno él me dice hermano Me conoce desde Bovita Me dice ¿Sabes hermano? Nunca me ha ido tan bien Se ha ido mi esposa He tenido problemas No siempre he tenido dinero Pero nunca me ha apartado Del señor Y me acordé De la parábola Del rico y Lázaro Lázaro siempre fue pobre Pero se fue al cielo Así que Si quieres Obtener riquezas Aquí Está haciendo Por mal camino Cree en el señor Jesucristo Y vas a ver Cómo el señor Te va a ir bendiciendo Y te va a dar Lo que necesitas Porque él no quiere No quiere Que estemos mal Imagínense nosotros Como papás Cuando vemos A nuestros hijos Que no tienen zapatitos Les digo Mis cinco hijos Tengo mi hijo Ya que está ya De mi tamaño Y cada tres meses Papi No tengo zapatos Hijito Comprar zapatos De pronto que compro Y el otro No tengo también zapatos Mi hija No tengo mi ropa Como papá me desespera Hay que comprar Con los uniformes Del colegio El primer día de clases Mi hijo Se cae Se rompe Su pantalón No evito Ni dos horas De estrenar Comprar de nuevo Mi hija Haciendo con Radex Se le cae El Radex Se arruina Su pantaloncito Del uniforme Comprar pantalón ¿Nos desesperamos Nosotros como papás? Sí Por tratar de darles A nuestros hijos Algo más Dense cuenta Que esto es Bien Reducido Lo que nosotros Hacemos como padres Tenemos un padre Que está en los cielos Que realmente Se preocupa por nosotros Amén Pero lo único Que demanda Es que cambiemos El corazón Que muramos A nuestro yo Amén Que dejemos De ser humanistas Dentro de las iglesias Señor Hazme Subirme Bájame Hazmelo Casa Busca primero El reino de Dios Y su perfecta justicia Y todo lo demás Vendrá Por añadidura El problema Es que a la gente Le gusta primero La añadidura Pero creen En el Señor Jesucristo Y vas a ver No te vas a preocupar Como consecuencia Lógica De menguar A tu yo El Señor Va a bendecirte No antes Amén Muere a tu yo Este es el propósito De toda predica Amén Ponte de pie Y cierra tus ojos Ahora Si te sientes sensual Si te has sentido sensual En este tiempo Ya sabes Que no solamente Me estoy refiriendo El aspecto De sensual 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 De sexo Si has estado Dándole rienda Suelta A los placeres De tu carne Te has convertido En una persona Sensual Que no tiene Espíritu Y es tiempo De que cambies Eso Y que el Espíritu Santo Cuando se pose Sobre tu vida Pueda generar Un cambio Trascendental Si te has estado Desenvolviendo En esta tierra Como humanista Primero yo Después yo Y después yo Y si hay tiempo Yo O mi familia Y no te preocupa El resto Pídele perdón al Señor Porque el Señor No puede ir En contra De su misma palabra No puede No puede decir Quiero santidad De mi pueblo Y te va a salvar Si tú no eres santo Así con polvos mágicos Vas a cambiar Te va a lanzar Polvitos mágicos Y tú mañana Vas a ser Oh si Nueva persona No Tenemos que ir A la cruz Amén El propósito Es que tú y yo Vayamos a la cruz Diariamente El propósito Es que tú y yo Muramos a nuestro yo Ese yo Ese yo Ese yo Corrupto Ese yo Envidioso Ese yo Egoísta Ese yo Celoso Ese yo Inseguro Ese yo Insultador Ese yo Nocivo Peleador Hostil Ambicioso Alterado Alterada Ese yo Es el que se opone Esos son los sensuales Los que se mueven Con todos sus sentidos Se miran al espejo Se quieren Nos que dice El humanismo Que te dice Es que tienes que quererte Primero Mentira Primeramente Tienes que amar al Señor Para que el verdadero amor De Cristo Puede irradiarse en tu vida Y tú Irradies ese amor No es que te tienes que querer Es una mentira Es una mentira del mundo Quierete a ti mismo Primero Es que si yo no me quiero A mi mismo No voy a poder querer a nadie Mentira Primeramente Ama a tu Señor Ama a tu Señor Y la forma de amar Es morir a nuestro yo Y el verdadero amor De Cristo Va a empezar A A A progresar En tu corazón Y va a empezar A crecer A crecer Y vas a poder ser Irradiador Irradiadora De ese amor Verdadero amor De Cristo Por eso te pido Pide perdón En el nombre de Jesús Pidele perdón Al Señor Por tus múltiples pecados Tus odios Tus resentimientos Hay personas Que tienen dureza De corazón Personas que no han podido Perdonar a sus seres queridos Su esposo Su esposa Sus hijos Sus papás Sus abuelos Te han debido lastimar Yo no digo que no El asunto Es que tienes que pedir Perdón al Señor Porque no has sabido Perdonar Y el Evangelio Es perdón La Biblia Está delimitada Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Para poder salvar Al pueblo Poder salvar A la gente El plan perfecto Del Señor Pero eso Es a través Del arrepentimiento Cuando el Señor Empezó Su ministerio Dice que empezaba A predicar así Arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Se ha acercado A vosotros A ustedes Si tú no te arrepientes Difícilmente puedes O sea No van a venir Los polvos mágicos Para que te cambien No vas a cambiar Entiende esto De una vez Deja de vivir Una vida doble Vienes aquí A la congregación Estás levantando Tus manos Estás adorando Con la misma boca Que le adoras al Señor Con esa boca Estás insultando En tu casa Estás maldiciendo En tu casa Estás menospreciando En tu casa En tu corazón Menosprecias A uno A otro ¿Qué es eso? Pídele perdón Al Señor Deja de ser humanista Deja de creer Que el centro Del universo Eres tú Esa teoría Del hombre Que todos Tienen que girar Alrededor Es nefasta Es diabólica Tienes que quedarte Con la única Y sola teoría Que te muestra La palabra El Señor Está al centro Y todos nosotros Giramos alrededor Alrededor de Él Así De fácil Y si tú no giras Alrededor de Él Si tú no estás Con Él Estás en muerte El humano No es el centro Del universo Y es como dice La palabra Es como hierba Es como hoja seca Y vemos El primer pasaje Que hemos podido Leer en Isaías Grita Que los seres humanos Son como hierba Son como hierba Su belleza Se desvanece Tan rápido Como las flores En un campo La hierba Se seca Y las flores Se marchitan Bajo el aliento Del Señor Y así sucede También con los seres humanos La hierba La hierba se seca Secas Ahorita puedes estar Floreciendo Pero mañana no Hoy puedes estar Mañana no Tienes la vida Comprada En el sentido De que Sabes si mañana Te vas a despertar Sabes si mañana Te vas a despertar Para y mañana Este último día En la tierra Necio Dice la palabra Esta noche Vienen a pedirte Tu alma Y para quien Has cosechado Para quien Has cegado Hay necedad Cuando te enfocas En ti Te enfocas En tu núcleo Personal Tu familia Si, si Es que Primero ellos Si Muere a tu yo Pide perdón Al Señor Por tus pecados Por no saber Perdonar Por insultar Por herir Por, por, por Golpear Por lastimar Por pensar mal Por adulterar En el corazón No, no, no No he adulterado No he llegado A lo físico Nada Ya has adulterado En el corazón Y has fornicado En tu corazón Has codiciado En tu corazón Has enjuiciado En tu corazón Por eso Estás en pecado Por eso Vienen los problemas Por eso Las cosas No mejoran Porque no Hay cambio En ti Pide perdón A tu Señor Pide perdón Al Señor Rompe Con el humanismo Dile Señor Ya no quiero Ser humanista Ya no quiero Ser sensual No quiero Dar rienda suelta A mi yo A todo lo que Perciba Mis ojos Mis oídos Mi boca Ni mi olfato Mi gusto Señor Quiero ser espiritual Quiero menguar Mi yo Señor Para que tu Crezcas en mi Que cuando Me vean a mi Ya no me vean a mi Si no te vean a ti Señor Quiero dejar Quiero dejar Que seas tú Para que yo No sea Por eso Te confieso Estos pecados Dile Por eso Te confieso Estos pecados Señor Hecho esto Hecho esto Hecho esto He insultado He He herido He golpeado He masacrado He pensado mal Todos y cada uno De tus pecados Confiesale al Señor Confiesale al Señor La persona Que no quiere morir A su yo Es porque le gusta Estar Carnalmente bien Humanista El humanismo Se opone Al verdadero Cristianismo Se opone A Cristo Se opone Al Señor Pídele perdón Al Señor Porque has sido Humanista Toda tu vida Siempre luchar Por ti Para ti Si Es lo que te dice La sociedad Es lo que te manda La sociedad Pero que dice La palabra Tú eres como hierba Eres como flor Hoy día estás Mañana no Te vas a marchitar La palabra del Señor Es la que persevera La que permanece Para siempre Y no te has guiado Por la palabra Del Señor Pídele perdón Al Señor Por no haber Escudriñado Su palabra Es otro aspecto También El pueblo Del Señor Es ignorante En su mayoría No estudian La palabra Y es por eso Que viene Cualquier tipo De doctrina Ahora tan fácil Que es entrar Al internet Y ver videos Y videos Y enseñanzas Y la gente Que no está preparada Come cualquier cosa Y ya En su corazón En su mente Y hay Babel Puerta de confusión Ya no tienes Una doctrina clara Hay falencias Pídele perdón Al Señor Te pido En el nombre De Jesús Amada familia Estamos viviendo Tiempos complicados Tiempos complicados No solamente No solamente vamos a ver Estos cambios En la sociedad En los niños Están queriendo Que los niños Se tuerzan Están queriendo Entrar a un nuevo Progresismo Donde ya realmente Se rompa Con todo lo que es Objeto de culto Culto Fe Dogma Lo que le llaman Religión Estamos viviendo Tiempos complicados Donde ya no vamos A poder Predicar La verdad Y es ahora Que podemos Hacerlo El Señor Nos está dando Este tiempo Precioso Para poder Predicar Su palabra A tiempo Y fuera de tiempo Como le dijo Pablo A Timoteo Vienen tiempos Más difíciles Es ahora Que tienes Que cambiar Es ahora Que tienes Que morir A tu yo Es ahora Que tienes Que dar Muerte A tu yo En el nombre De Jesús Porque si no Lo haces Vas a seguir Albergando Maldad En tu corazón Y ese humanismo Va a ir creciendo Creciendo Y vas a estar Dentro de una Congregación Pero las palabras Que se te puedan Predicar No las vas A tomar en cuenta Porque tu corazón Va a estar Ya corrompido Por el pecado Es tiempo De cambiar Es tiempo De dar muerte A tu yo Para que más Adelante Puedas ser Sustentado Por tu Señor En esos tiempos Difíciles Que vienen Tú y tu casa Tú y tus hijos Tus descendientes Tu familia Pide perdón Al Señor Dile Señor Amado Te he confesado Mis pecados Y ahora quiero Darles muerte De cruz Señor bendito Renuncio A estas fuerzas Espirituales De maldad Que han estado Operando En mi corazón Durante Durante tanto tiempo Que me han vuelto Humanista Sensual Dependiente De los sentidos Y olvidándome De lo espiritual Renuncio A ustedes Espíritus Inmundos Los desato De mi alma Los arranco De mi corazón Arráncalos Arráncalos De tu corazón Arráncalos Esos demonios Te están Te están Molestando Tantos años Han generado Que seas esa Esa persona Ambigua Cristiano Cristiana Pero sin fruto Es tiempo De dar fruto Arráncalos En el nombre De Jesús Arráncalos Y ahora A la cruz De Cristo Lánzalos Átalos A la cruz De Cristo Padre Celestial Me lleno De tu Espíritu Santo Llénate Ahora Del Espíritu Santo Del Señor Aspira Y exhala Aspira Y exhala Aspira Y exhala Aspira Y exhala Sácalos Fuera En el nombre De Jesús Expúlsalos En el nombre De Jesús Creyendo Deja tu mente Deja la dureza De tu corazón Los demonios Van a salir Han entrado Cuando ha habido Pecado A través de las Sobras de la carne Como nos dice Gálatas 5.19 Al 21 Y también Pueden salir De esta manera A través del aire Espíritu Viene del griego Neuma Que significa Aire Son aire Inteligente Son seres Vivientes Se mueven Espiritualmente Y operan En el corazón Del ser humano Sácalos Fuera En el nombre De Jesús Si has tenido Odio Ira Contienda Todo lo que Se ha descrito En la palabra Sácalos En el nombre De Jesús Creyendo Expúlsalos Está en juego Tu alma Está en juego Tu vida Tu bienestar Dile Señor Te pido Que cierres Estas puertas Con tu Santo Espíritu Y Sácalas Señor Para que Nunca Más Vuelvan A entrar En mi Alma Me lleno De tu Espíritu Santo Una vez Más Llénate Ahora De la Presencia Del Señor Su Espíritu Santo Aspira Y exhala Tócale Espíritu Santo Restaurales Regenérales Dales Convicción De pecado Perfecciona Hecho Está En el Nombre De Jesús Amén Y Amén Cortamos Transmisión